Apareció con vida la menor que habían reportado como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así los revelaron familiares de esta cuando se trasladaron al Comando Noreste de la Policía Nacional. Fíjate, no hace cinco minutos que la sacaron de un o dos blocos, pero ella sacó una vestida amarilla y un abrigo, amarillo, blanco y medio de largo, es lo que ella cantaba. Entonces, nosotros lo vimos con cuñada, la sacamos toda esa acción por ahí. La niña apareció en la calle en un cartillo porque alguien vio el volante y tenía el número de la escuja de mi tren, entonces la llamaron a ella. Y entonces, la de la calle en un cartillo, no sé de qué, pero la trajo el viejo. Según informó la institución del orden, la menor fue encontrada en el sector Las Colinas mediante una llamada recibida. En torno al caso recordamos que tres jóvenes fueron detenidos para ser investigados y solo uno permanece bajo el dominio del Ministerio Público, a quien se le conoce medida de coerción. Le digo que sigue todo en su proceso normal, como iba acá ahora, investigando. Las personas están haciendo su trabajo. ¿Se terminaron con un daño a la niña? Todavía no. Se espera que en las próximas horas sea de conocimiento público la medida impuesta a este joven que está relacionado al caso de la desaparición de la menor en San Francisco de Macorís. Para NTN, Joan y Paulín.